Muy buenas chicos, soy Teptus y bienvenidos a la guía del paladín healer, por cierto guía básica, este básicamente es un vídeo más de la serie de guías básicas sobre todos los healers, cómo utilizar todos los healers de forma básica y le toca el turno al paladín, así que vamos al lío, vamos a empezar con esto, porque encima es bastante sencillo, realmente el paladín es bastante cachondo directamente vamos a empezar con la prueba de sanación y directamente pues eso, vamos a ir a la acción, yo se lo explico un poco vale, el tema es que es muy probable que, bueno, si habéis subido el paladín tenéis ya dos talentos y bien todo voy a intentar hacer la guía como si fuese para nivel 15, como mínimo, el tema es que bueno, si puedes tener la señal de luz activada como tú quieras pero al final lo que importa con el paladín es que tiene una mecánica muy básica que es la de luz de mártir, sencillamente sanas con luz de mártir ¿por qué? porque es una sanación jodidísimamente barata, pero jodidísimamente barata, cuesta 1400 de maná, o sea, bueno, a nivel 120, es nada en serio, es nada prácticamente el problema que tiene, claro, encima sana bien, fíjate, bueno, ahora ha salido crítico, ¿no? pero otra vez crítico mira 1800, o sea, mira 1800, 1800, coño el problema que tiene es que te quita vida, ¿vale? la mecánica básica del paladín es soy la polla, sano mucho, soy muy tanque, pero me quito vida y punto, sano muy bien, sano casi gratis, pero me quito vida y la verdad es que es muy sencillo realmente sanar con el paladín cuando tienes en cuenta que vas a quitarte vida sí o sí incluso en PvP, ¿vale? lo principal que tienes que hacer es, bueno, si tienes señal de luz, pues te va a facilitar bastante las cosas pero siempre intenta sanar aprovechando tus buffos, ¿vale? el paladín tiene muchas pasivas, muchos buffos y al final lo que pasa es que lo mejor y lo más eficiente siempre sale sanar con luz de mártir a no ser que te falte poca vida, ¿vale? o a no ser que vayas a recibir un focus, ¿vale? pero igualmente no suele ser el tema si haces PvP, no suele ser el tema si estás en BG o en arenas, pero seguro, ¿vale? no es tan fácil bajar un paladín, o sea, aunque cures con luz de mártir no es tan fácil bajarte es lo que quiero decir, ¿vale? aún así, ¿qué pasa? vamos a obviar que tenemos luz de... o sea, señal de luz vamos a hacer como si no la tuviésemos el paladín lo bueno que tiene, ¿vale? sus mecánicas básicas es que aparte de quitarse vida el choque sagrado tiene mucha, bueno, muchísima probabilidad de crítico, muchísima más la que tú tienes, ¿vale? entonces metes crítico bastante frecuentemente con un choque sagrado una vez tengas el choque sagrado activo por crítico, se te pone un buffo un buffo, no sé si se me saldrá ahora, ahí está, ¿qué es este? ¿vale? infusión de luz, esto potencia la siguiente sanación la larga, es como el chaman prácticamente, la larga la hace más corta y la corta la hace más potente, sana más, ¿de acuerdo? es así de sencillo entonces, bueno, pues, mira, ya una vez metes eso, pues puedes aprovechar un poco más otras sanaciones, que después explicaré un poco cómo aprovechar esto para restablecer la vida que te quitas a ti mismo, básicamente, cogiendo y... bueno, en fin, lo explicaré, ¿vale? pero cuando te quitas vida con luz de mártir, voy a explicarte después cómo se sube eso es muy sencillo, luz de mártir realmente, siempre que puedas, la lanzas si puedes permitirlo, ¿vale? lanzas, lanzas, lanzas y en cuanto tengas una habilidad, así es posible, instantánea que digas, o puedes castear tranquilamente y tal casteas una barata para ti y sigues sanando con luz de mártir, ¿vale? choque sagrado, mételo por donde quieras lo que pasa es que también te digo una cosa si sano constantemente con luz de mártir, no está de más, ¿vale? no está de más que yo me meta choque sagrado a mí mismo pam, y ya está, y sigo sanando, ¿vale? así es eficiente, o sea, es eficiente en cuanto a maná no en cuanto a healing, ¿vale? porque en healing tú necesitas sanación que te tienes que hacer a ti mismo porque te quitas vida entonces, te joda un poco el healing pero ahorras mucho maná, es lo que quiero decir porque no gastas casi nada aunque después te tengas que sanar a ti mismo, ¿vale? es un poco quizá contradictorio, pero es así entonces, bueno, al final lo que quiero decir es que también choque sagrado mete muchos críticos úsalo siempre con gente que digas guau, este le necesita un criticazo ya porque está un poco bajo de vida, pam, choque sagrado si sale crítico sencillamente tendrás potenciadas las dos habilidades básicas entonces ya, dependiendo, si quieres más sanación le metes una, que es la rápida, que sana mucho o, bueno, sencillamente pues sigues metiendo luz de mártir después sanas con la que quieras no hay más es un poco freestyle, ¿vale? es un poco que dices, bueno dependiendo del caso uso lo que más me convenga, ¿vale? pero al fin y al cabo sé que te recomendaría una cosa que cuando tú estás sanando con luz de mártir y es aquí donde vamos bueno, ya he acabado la prueba pero bueno cuando estamos sanando con luz de mártir lo mejor es que te metas sanaciones muy baratas y muy no sé muy poco muy simples a ti mismo en plan sano sano al tanque venga, sano al tanque me quito vida con luz de mártir venga cuando me baja un poco de vida ¿qué hago? pues me meto por ejemplo a nivel 15 sortogarfe a nivel 15 tenemos el talento de sortogarfe que se nos mete un buffito que cuando revienta ¡pum! sana 20.000 vale, está bien entonces yo puedo ir sanando tranquilamente aquí con luz de mártir pim pam, pim pam, pim pam y de repente hago bueno, me pongo esto y me sano un poquito si tú eres el que recibe el focus no sanes con luz de mártir te lo digo ya porque te vas a quitar vida y eso vas a poner más sencillos al de enemigo ya sea un un add o sea, un bot un NPC o ya sea un jugador vale, entonces no mola pero si tú no vas a recibir daño el único daño que vas a recibir es una mecánica de boss o sencillamente bueno pues yo que sé tu luz de mártir pues dices bueno, me sano poquito a poquito tranquilamente entonces es sano con luz de mártir me quito vida me meto un choque sagrado sigo sanando sigo sanando me meto yo que sé otorgar fe sigo sanando sigo sanando venga, aquí se ha jodido un poco esto venga, pues tal sano un poquito por aquí esto va a ser un poco más mira, me puedo permitir el lujo de castear una gorda venga, pues ya está sabes, es así de sencillo pero bueno, igualmente pues eso es muy muy fácil al final tan solo quiero acabar diciendo una cosa más y es que lo bueno a nivel alto cuando tienes el paradín es que tienes señal de luz no voy a tener en cuenta que tengamos señal de virtud que es un talento a nivel 100 así que voy a intentar hacerlo como si a lo mejor estuvieses a nivel 60 o 30 o lo que sea si tienes señal de luz al final te lo puedes meter a ti mismo y esto te facilita mucho las cosas este es el gran truco del paradín porque dices bueno, esto no sería más para el tanque en cuanto tienes luz de mártir yo creo que no sobre todo si tienes un buen tanque que puede aguantar bastante porque entre que hoy en día reciben poco daño tú lo que puedes hacer es lanzar luz de mártir luz de mártir luz de mártir y en cuanto dices bueno, están recibiendo mucho daño tengo que meter más sanaciones más rápidas a otro jugador o a otro personaje lo que sea pues tantas choque sagrado a un tío ¿vale? y ya te curas tú automáticamente ¿quieres otorgar cero a otro tío? venga, pues ya te curas tú que es esto que lo tienes muy rápido y sana bastante ya te estás curando a ti mismo todo el daño que te has hecho con luz de mártir entonces ese es el gran truco que tiene el paradín después ¿vale? una cosa que tengo que decir esto es un poco más avanzado pero si tienes señal de virtud pues bueno es un CD o sea, no lo tienes siempre lo tienes en un momento pero bueno lo activas y empiezas a sanar como si no hubiese un mañana con todo menos luz de mártir y punto y replica sanción no hay más así que nada chicos esto es todo por el momento la verdad es que ha sido un vídeo bastante sencillo es muy sencillo sanar con el paladín si tenéis dudas decírmelo y lo responderé porque también entiendo que a lo mejor es un poco complicado si os fijáis en realidad son 5 habilidades o 4 es una tontería muy grande pero bueno es lo que quiero decir así que nada suscríbete venga hasta luego por cierto chicos un inciso que no lo he dicho durante el vídeo y me acabo de dar cuenta y es que aunque no lo mencione realmente da igual es decir cuando estás sanando en grupo o sanando a quien sea que sepáis que también podéis sanar con resonaciones que hay bueno que tiene el paladín que es por ejemplo luz del alba o algún talento como por ejemplo prisma sagrado que te lo puedes meter y cura un poco esto es válido también perfectamente lo que pasa es que estaba hablando un poco más de la mecánica básica aunque esto también existe así que utilizarlo que es bastante bueno late night hopping on a different flight what's the meaning of life ay wake up same-ish different day make a wish call it pray am I sick am I okay ay stay up late am I okay ¡Gracias!